¿Cómo aprende el perceptron? Uno le dice al perceptron, mire, estas son las entradas y esta es la salida que debe aprender. Ese es el entrenamiento. Con esto aprenda esto. Eso es lo que hemos hecho en los otros ejemplos. Con esto aprenda esto. Entonces, él aprendía así. El perceptron aprendía así. Entonces, nosotros lo primero que vamos a tener es un valor verdadero menos el valor calculado por el perceptron. Por eso nosotros siempre, en los ejemplos que tú has hecho, tenemos los datos de entrenamiento, los datos de prueba y miramos realmente lo calculado por el modelo versus lo real. Entonces, el perceptron también aprende lo mismo. Entonces, el perceptron para aprender, pues, lo único que tiene él para que este valor original y esta hipótesis que él saca calculada sea iguales, digámoslo así, es el cambio de los pesos. No tiene otra porque estas entradas son las mismas. Si yo le estoy enseñando a esta función, estas entradas no van a cambiar. Estas entradas son las mismas y esta salida es la misma. O sea que el perceptron tiene fijo las entradas del conjunto de entrenamiento. Tiene fijo esta función, la función sigmoide. Si uno escogió una función, pues, digamos que la tiene fija y tiene fijo la salida. Lo único que uno puede cambiar para disminuir el error entre lo verdadero y lo que él calcula son los pesos. Que nosotros solamente podemos cambiar los pesos para disminuir el error. Y mira que esta tasa que tenemos aquí volteada, digamoslo así, esta figura, nos va a servir mucho para poder entender. Nosotros, lo único que nosotros tenemos para que él mejore este error, lo mejore, o sea, lo disminuya, son los pesos. No tenemos nada más porque las entradas, las entradas son las mismas y la salida es la misma. ¿Qué me refiero de que son las mismas? Pues, son estas que no van a cambiar esta función AND. Y son estas. La función AND no me va a cambiar. Si mucho yo puedo variar esto de 1, 0, 0, 1. Pero esto es lo mismo y esto es lo mismo. Esto no cambia. Él tiene que aprender a funcionar. Pero él sí tiene para cambiar los pesos. Entonces hacemos este dibujo. Vamos a mirar cómo disminuimos el error cambiando los pesos. ¿Listo? Ahora. Y ahí es donde utilizamos la derivada. ¿Por qué utilizamos la derivada? Porque mira que la derivada me va a mí, tiene la propiedad de mira cómo se disminuyen estas distancias. O sea, yo necesito realmente disminuir la distancia entre lo calculado por el neurón y lo verdadero. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto con la derivada? La derivada tiene una propiedad fabulosa. Pero mira que la derivada tiene una propiedad de disminuir una región para hallar esa recta, coger esa recta secante y disminuir esos intervalos hasta que la recta toque en un solo punto esa curva. Entonces, esa propiedad es que vamos a utilizar nosotros. La vamos a utilizar aquí para disminuir ese error con el peso. Pero no nos sirve la derivada sola. Tenemos que utilizar las derivadas parciales. ¿Por qué las derivadas parciales? A diferencia de la derivada solita, la derivada parcial me da una dirección hacia donde tengo que apuntar. Porque desafortunadamente el error no está en una posición donde yo puedo bajar directamente, sino que a veces hay que hacer una especie de curvas para llegar a él. Entonces, vamos a llegar al error. Vamos a disminuir el error y vamos a hacer esto. Vamos a bajar por aquí como por una pendiente. Vamos a disminuir el error y vamos a llegar a este que se llama el mínimo global. Eso hay que tenerlo en cuenta. El error, digamos que el error mínimo está aquí. Vamos a disminuir el error. El error no lo vamos a disminuir así. El error lo vamos a disminuir de esta manera. Vamos a bajar por esta pendiente. Vamos a bajar así, ¿no? Buscando dónde está este mínimo global. El mínimo global que está aquí es cuando la diferencia entre el valor calculado TI menos la hipótesis que saca el neurón es igual a cero. Eso tiene que dar cero porque... Bueno, cero no lo hagamos así que nos confunde con el a cero. Así, hagámoslo así. Sí, así. Porque el otro y el umbral a veces lo dibujan así. Entonces, mira, este cero, este cero es este mínimo global. El mínimo global donde tiene que llegar el error, ¿sí? El error a disminuirse, ¿gracias a quién? A la manipulación, al cambio de los pesos. Eso es lo que vamos a... Entonces, ¿qué nos sirve la derivada parcial? Y mira que en ese dibujo miramos que la derivada parcial nos da una dirección. ¿De quién? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es decir, la derivada del error respecto al peso. O sea, ¿cómo cambio el peso? ¿Cómo cambio... ¿Cómo disminuyo el error? Cambiando el peso. Entonces, por eso es que utilizamos las derivadas parciales. Porque tenemos los pesos y tenemos el error. Y la única forma de nosotros acercarnos, disminuir ese error, bajar por aquí, por esta pendiente, es por medio de los pesos. Entonces, por eso utilizamos las derivadas parciales. Entonces, aquí ya nos acercamos mucho más al río. Aquí el río se pone un poquito más caudaloso. Ya estamos alejándonos de donde nació. Y llegamos a las derivadas parciales. Pero mira qué bonito este dibujo. Donde nos muestra que la derivada parcial nos apunta a una dirección. Nos apunta hacia la dirección donde está el mínimo global. Cambiando los pesos, se disminuye ese error. ¿Listo? Ese algoritmo que vemos ahí se llama descenso de gradiente. O sea, cuando yo hago la derivada parcial del error respecto al peso, porque el perceptron no tiene nada más. O sea, solamente tiene los pesos para poder, porque lo demás es fijo. Como solo tiene los pesos para cambiarlos, para disminuir ese error, eso se llama descenso de gradiente. Porque nosotros estamos disminuyendo esta pendiente. Por aquí nos acercamos a disminuir el error hasta llegar al mínimo global. Se llama un descenso de gradiente. Y la que nos apunta a la dirección por donde tenemos que bajar es la derivada parcial. O sea, ¿listo? De cómo va disminuyendo el error de acuerdo a cómo vamos entrenando el perceptron con los datos. Mira que el error empieza acá y mira cómo hace su descenso de gradiente hasta llegar a cero. ¿Sí? La idea es que llegue a cero o un valor muy cercano a cero. ¿Sí? Que llegue casi a una asíntota de cero, ¿no? Que llegue muy cercano a cero. Pero mira la demostración de cómo él va bajando con esta ecuación, con esta ecuación de aquí, él va bajando por esa pendiente. Bueno, ¿cómo cambia el error cuando se realiza un cambio en el peso? Así se debe traducir eso. Bueno, entonces ya tenemos esa definición de la derivada parcial. El entrenamiento del perceptron. Mira, para cada ejemplo, para cada x y y por w y y se calcula x, j, perdón, se calcula el error, que es lo verdadero menos lo calculado por el perceptron. Y el peso se cuadra cómo? Mira, compañero, se cuadra el peso con el peso nuevo es igual al peso actual más el factor de aprendizaje por el error calculado acá arriba por la derivada de los pesos por la entrada que son estos, por la derivada de acá, por el ejemplo que estamos tratando en el momento dado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me permite a mí. O sea, que esto prácticamente es el ejemplo que él debe aprender. Aquí estamos parados en el ejemplo que él debe aprender. Bueno, y hay que a esto adicionarle otro parámetro. ¿Cuál es el otro parámetro que tenemos que adicionar? El factor de aprendizaje. Digamos que esto así solito se demoraría mucho en aprender. Entonces, nosotros tenemos que adicionarle algo que creo que trabajamos nosotros en la regresión rogística, que es el factor de aprendizaje. El factor de aprendizaje también le llaman tasa de aprendizaje o learning rate en inglés. El learning rate es qué tan rápido, qué tan despacio va a aprender mi perceptron. Eso sí fue un truco que se le inventaron allí, porque esto solito se demora cantidades en converger, si se llama converger, al disminuir el error. O sea, bajando por aquí, entonces se le coloca un parámetro que nos ayude como a acelerar un poquito, pero no se puede exagerar con ese parámetro de aceleración, llamémosle así. Este es un hombre mío, ¿no? Porque escuchan esto y dicen, este señor, este es un hombre mío. Este parámetro de aceleración o disminución del aprendizaje del perceptron se coloca para que ayude. Este parámetro está entre cero y uno. Entonces vamos a mirar cómo trabaja. Si nosotros colocamos un factor de aprendizaje muy pequeñito, él se va a demorar mucho en llegar a ese mínimo local. Si lo colocamos justo donde es, los investigadores colocan cero punto uno, cero punto, yo coloco siempre cero punto cinco, vamos a colocar cero punto dos, cero punto tres. Lo bueno es que eso está entre cero y uno, y eso está en el reino también de los, en el dominio de las probabilidades. Aquí está cuando se coloca un factor de aprendizaje muy grande. Mira que él empieza a rebotar y entonces puede que no sea óptimo yo colocar un factor de aprendizaje de cero punto siete o de uno. A veces no es bueno porque mira cómo el factor, cómo se comporta. Entonces aquí está cómo se comporta el factor de aprendizaje de acuerdo a diferentes configuraciones. Digamos que yo tengo aquí cero punto cero uno. Entonces muy, sí. Y aquí yo tengo por ahí cero punto uno, cero punto dos, cero punto tres. Y aquí tengo por ahí cero punto siete, cero punto ocho, cero punto nueve. O sea, este factor de aceleración, eso nos lo van a pedir las librerías. Ese factor de aprendizaje nos lo van a pedir las bibliotecas. Sí. Ahora, aquí hay una imagen. Y entonces aquí claro, se multiplica el error por la derivada de la función por la entrada. Y bueno que esta función sea derivable, porque es que a veces cuando se consiguen esas funciones que viste allá, son fáciles de, pues, pues, pues de derivar en un momento dado, no? La, la, esas funciones deben de ser fácil de, de derivar, pues, para que, pues, este es un trabajo.